Sabemos que la Ciudad de México es gigante y por más que estemos un mes siempre nos van a quedar cosas por conocer pero en este vídeo vamos a intentar mostrarte qué es lo principal que podés hacer si tan solo tenés para recorrerla tres días. Lo primero que tenés que saber es dónde alojarte. Nosotros lo hicimos por la zona del Paseo de la Reforma la cual es muy segura y está cerca de todo. Además esta avenida ya es una atracción en sí misma. Además si tenés la posibilidad de estar un domingo está cerrada el tránsito y se hace peatonal haciéndose aún más linda. Aquí vas a poder encontrar el famoso ángel de la independencia y si caminas derecho vas a salir prácticamente al centro histórico. Arrancamos la mañana caminando por aquí camino al centro y vamos a llegar al edificio más famoso de la Ciudad de México que es el Palacio de Bellas Artes. Aquí los domingos se puede ingresar de manera gratuita. Esta avenida está llena de edificios increíbles así que es muy linda para caminarla o bien tomarte un bus que la recorra. Nuestra segunda visita del día como decíamos es el hermoso Palacio de Bellas Artes. Esta zona es de las más turísticas de Ciudad de México. Aquí vas a encontrar también el Palacio Postal y el Parque de la Alameda entre otras atracciones. Pero lo más importante es que desde aquí sale la calle Madero una peatonal que te lleva directamente hacia el Zócalo. Pero antes pasaremos por varios lugares que valen la pena visitar. Uno de ellos es la famosa Casa de los Azulejos, hoy convertida en un hermoso restaurante, que al no ser tan caro te recomendamos sentarte a comer o tomar algo en este ambiente único. Si podés, sentate en el patio interno, es realmente increíble. Seguimos caminando por Madero y llegaremos al lugar más famoso de la ciudad, el Zócalo. Este lugar no te lo podés perder por nada del mundo y si te toca una celebración popular lo vas a disfrutar aún más. Toda esta zona es muy linda y aquí también podrás visitar edificios increíbles como la Catedral Metropolitana, una de las más lindas del mundo. Además podrás ver el Templo Mayor, la zona arqueológica en medio del Centro Histórico de Ciudad de México. Luego de todo este recorrido es muy probable que tengas hambre y qué mejor que comer en lo que nosotros consideramos el mejor lugar para comer tacos de Ciudad de México. Está ubicado en pleno Centro Histórico y los precios son muy buenos. No dejen de ir a Amor y Tacos desde 1958. Para hacer todo este recorrido vas a estar caminando mucho y posiblemente sea cansador porque las distancias, a pesar de no ser tan largas, se sienten. Y la cantidad de gente que hay en la ciudad hace que te canses un poco más, pero todavía nos queda algo para el primer día en Ciudad de México. Para terminar nuestro día vamos a ir al Mercado de la Ciudadela, el mejor mercado de artesanías de la ciudad. Aquí vas a poder encontrar todo tipo de productos y al mejor precio. Si lo que buscas no lo encontrás en este mercado es porque realmente no existe ese producto. Muy cerca también se encuentra el Mercado San Juan, pero este ya es de comidas, principalmente exóticas. Así que si tu idea es probar realmente la cultura mexicana, este es tu lugar. En el segundo día en Ciudad de México nos iremos al sur de la ciudad y empezaremos por un lugar ideal para los amantes del fútbol. El Azteca es el estadio que más partidos mundialistas alojó y seguirá haciéndolo en el Mundial 2026. Obviamente aquí Maradona se consagró haciendo la mano de Dios y el gol más lindo de todos los tiempos, frente a Inglaterra. Se puede visitar el campo de juego, los vestuarios, la sala de prensa y también los increíbles murales que tiene alrededor. Es un poco alejado de la zona turística, pero se llega sin problemas en transporte público. Además no está muy alejado de la zona que visitaremos ahora, que es Coyoacán. Y empezamos nuestro recorrido por esta zona en su centro neurálgico y uno de los mercados más lindos de México. Y aquí llega nuestra recomendación gastronómica del día. No pueden dejar de comer en este mercado las famosas tostadas de Coyoacán. En el centro del mercado hay dos locales que le ofrecen. El que elijas va a estar bien porque podemos asegurar que ambas son espectaculares. De todos modos en este mercado vas a encontrar lo que se te ocurra de la excelente gastronomía mexicana. No te lo podés perder. Las calles de Coyoacán son realmente diferentes al resto de Ciudad de México. Aquí se respira otro aire. Además, obviamente, te recomendamos ir a la famosa Casa Azul de Frida Kahlo. Es algo que no te podés perder. Continuamos con nuestro itinerario por Ciudad de México y ahora vamos a ir a Teotihuacán. Este sitio arqueológico se encuentra a tan solo 50 kilómetros de la ciudad, por lo que es muy fácil visitarlo ya sea por libre o en una excursión guiada. Nosotros nos decidimos por esta última opción y lo hicimos a través de Civitatis. Así que si te interesa ver de qué se trata, ingresá al video correspondiente que te contamos cómo es este tour guiado. Todo este tour te va a llevar una mañana completa y estarás de regreso en Ciudad de México alrededor de las 2 de la tarde. Así que ahora llega el turno de irnos hacia la zona de moda, las colonias Roma y Condesa. Estos lugares sin duda son los más lindos de Ciudad de México. Este recorrido te llevará una tarde y podés visitar lugares como Romita, la Parroquia de la Sagrada Familia, el Mercado, entre varias atracciones más. Te invitamos a ver el video que tenemos de los imperdibles de las colonias Roma y Condesa. De esta manera llegamos al final de nuestros tres días por Ciudad de México. Obviamente, como decíamos al comienzo, esta es una ciudad enorme y con miles de posibilidades. Si tenés algunos días más, por ejemplo, puedes recorrer el bosque de Chapultepec o inclusive salirte de la ciudad e ir a los pueblos mágicos de Atlixco y Cholula, entre tantas otras cosas que podés hacer. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a darle me gusta y suscribirse al canal.